Canal UCR presenta este domingo 24 de mayo a las 3 de la tarde el cuarto concierto de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, con la participación del pianista costarricense Juan Pablo Andrade, con el estreno mundial del poema sinfónico Guanacaste de Luis Diego Herra, el concierto para piano Op. 26 de Mozart y la Sinfonía Nº 2 de Johannes Brahms, bajo la dirección del laureado director Josei Komatsu. Grabado en vivo desde el Teatro Nacional, un concierto que usted no debe perderse. Ya lo sabe este domingo 24 de mayo a las 3 de la tarde, aquí, por su canal UCR.